La pelota al área, arriba, le queda de frente a Sarmiento, Sarmiento tiene la pelota, ahora la abre para Kevin Lewy, Kevin Lewy va a meter el centro, el centro pasado, segundo palo para Haller, intenta Haller, no puede, la saca Torque afuera, lateral para Darubio, ponelo en el área, falta todavía, falta, no mires al reloj que falta como, bueno, no falta mucho pero falta, 49 con 45, esta es la última, esta es la última, viene el centro de Rafa al área, peina, la saca Torque, le queda de frente a Kevin Lewy, le abre Kevin Lewy, para Sebastián, viene el centro, en medio, Viruta, llega de cabeza, Fernández, segundo palo y corre, 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 déjalo tirar, déjalo tirar, vamos, vamos, vamos. Los banuvianos y el turcón más famoso, pescaría la franja, un clásico banuviano, siempre empezó el 8 de octubre, pescaría la franja como banuvio, fanáticos por la red. Y no va Goycochiga, que no va a hacer absolutamente nada, va a venir el centro, va a levantar, levanta, cruce, centro, y medio. ¡Gol! 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 Misan, 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 misan Misan, 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 misan El gurí, el gurí, el gurí Por la azotea de arriba, el gurí Por la azotea de arriba, el gurí Gol de Danubio Misan Cuando se moría el partido Danubio lo empata Señores Que desahogo Hasta lo último la peleamos Y en esa pelota aérea de Millán Conseguimos el empate Brillante el centro Al corazón de la de Chica A excepción de Goicochea Estaba todo Danubio metido Y aparece la cabeza salvadora de Millán Para poner el empate Y está bien Con el trámite del partido Había sido injusto si ganara Torque Porque con una corazonada de Santiago Rodríguez Se llevaba el partido Y apareció el empuje Danubiano Que después del gol vinieron los cambios Y fue otro Consagrando este gol del empate Que lo festejamos con un triunfo Empata Danubio 1-1 Y está bien Empató Danubio Que nunca va a estar muerto Sigan escondiendo las pelotas Vamos Danubio todavía Ah Bueno Ahora echaron a Santiago Rodríguez del banco Amarilla varia Es lo que es lo que está Vamos a entender No está jugando contra el cuadro grande hermano Cuando vos jugás contra el cuadro grande Lo tenés que matar Si no lo matás Te clava Y qué pasó El cuadro grande Clavó al Torque Vamos Danubio Todavía Señoras Señoras y señores Guetita Ahí el Juanca te habla Va a venir Largo envío de Pichiquilo Patea de lejos Pichiquilo Agarra Goicochea Y va a sacar del fondo Mi nieto Cerragería móvil Servicio puertobolis a domicilio Mi nieto No tenés que moverte Vamos nosotros Mi nieto Cerragería móvil 094083150 Descuentos en todos los servicios Asocios de Danubio Señoras y señores Finalizó el partido Terminó el partido Terminó el partido Yo ya te junto a todo eso Vá de tranquilo hermano Qué tiempo tenemos Hasta las 20.30 Ahí está Ahí señoras y señores Terminó el partido Han empatado Danubio y Torque En 1 a 1 Alberto Avellaneda Su título